Nos encontramos en la sede de la nueva EPS, donde pudimos conocer acerca de cómo están siendo atendidos los usuarios de esta entidad médica. A ver, yo como hija de la señora María Elvira López, una paciente que tiene 10 patologías, es una paciente muy delicada, de unas enfermedades muy graves, que he venido luchando desde el mes de octubre. La llevé a la clínica Palmira con una gina de pecho, donde a las 10 de la noche la clínica Palmira me dice que no me la puede atender porque ella falleció, que está fuera del sistema, por muerte. La saco de la clínica y la llevo al hospital, la atención fue muy buena, pero me la atendieron como particular. Desde octubre vengo luchando con la superintendencia para que me la metan al sistema, ya que ella no falleció, ya la registraduría certificó de que ella todavía está activa, y en diciembre saco una cita para control y me la dan para el día de hoy. ¿Cuál sorpresa? Que llego hoy a las instalaciones de la IPS, viniendo en camino, me llaman que no, que la cita fue cancelada. Yo creo que eso es una falta de respeto con el adulto mayor, y más con una paciente tan alta, con una historia clínica tan alta, muy grave, que me la tengan descuidada. Ella necesita un control urgente. Desde noviembre estoy comprando en mi bolsillo los medicamentos para la diabetes y para el corazón, ya que la IPS ha hecho caso omiso a todos los problemáticos que tiene con mi mamá. En ese momento la tienen ahí en enfermería, con la presión alta y con el problema de diabetes alta, ya que desde octubre no recibe el control que ella necesita. Son muchas las sugerencias que hacen los usuarios para que los atiendan bien, puesto que la mayoría son adultos mayores. Muy mala información de todos los que atienden allí. Yo llegué a las seis y media, no tendieron a mi madre para unos exámenes de laboratorio, porque no traje la cédula, la original. Me dieron que me esperara hasta las diez de la mañana para darme una cita de los exámenes, que no tenía necesidad de hacer cola ni nada. Hay gente que apenas que oye de llegar le dieron los primeros, y nosotros que estamos desde las seis y media, me dieron un turno de ochenta a una señora de noventa años. Le dije al vigilante, por favor, señor, ¿qué hago? Porque mi mamá es de noventa años, estoy desde las seis y media. No, espere que no va a tener que hacer cola. Mentira, vea, esa muchacha, grosera, groseras, no dan información, groserísimas. Antes a uno le mandaban los códigos para reclamar la medicina alto costo, ahora no. Ahora tiene uno que ir a la nueva EPS que le autoricen, y es el vigilante quien le hace el favor de llamarle a pedirle los códigos. Entonces, primero, pues a uno le llegaba el celular, el número, el código, y no tenía que desplazarse. Más que todo para el adulto mayor es que debe tenerse esta prioridad. Bueno, seguiremos informando, trayendo las noticias, todo lo que se resalta aquí en la Villa Las Palmas. Con la cámara de Francisco González, les informó Rigoberto Arias para CNC Noticias. ¡Gracias!